Te empiezas a ir Ahí está, ahí está el Señor Siendo tu caminar A su lado está el Señor, ahí a la presencia Te mueves entre el cuerpo Trayendo sanidad Con mi fe Con mi fe Realidad usaré Con mi fe Te tocaré Y milagros Recibiré Y sé que transformado Dios te haré Y sé Solo Cristo me lo dio Solo Cristo me lo pudo dar Gloria al Señor Este gozo que yo siento Mi alma Solo Cristo me lo pudo dar 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 Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando a todos Cantando a todos en todo A nuestro Padre celestial Aleluya 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 ¡Gracias! Si empezamos a cantar esta lucha en tienda, si empezamos a orar, hablaremos con lengua. El día con hoy, el pueblo cayó, o el Josué, y el sol se paró. El día con hoy, el pueblo cayó, o el Josué, y el sol se paró. Con mucha alegría, el gozo, con mucha alegría, el gozo, con mucha alegría, el gozo, así se paró. Así, así, así lloraba Dios Con mucha alegría y satisfacer Así lloraba Dios Así, 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 así está así. Así, 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 así. Por crédito enespilerado en la vida. Quieres dans sentirme el cielo como las cosas de la gente. Por crédito en la vida. Por crédito en la vida. Outs 30 y con fundo en la vida. ¡Gracias por ver el video! 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 Ya viene tu rey, prepara tu pueblo, ya viene tu rey, en pie de las nubes consume un gran poder, prepara tu pueblo, ya viene tu rey. ¿Quién dijo que no, que no haría victoria, estando conocidos al Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios, porque ya conocemos la gloria de Dios. A un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. A un hombre de poder, a un hombre de poder. Es fuerte, más que el viento, su gloria es más que el mar. Su amor nunca deja de ser, en el pueblo no confía. Por después de ir, su gloria es más que el mar. Su amor nunca deja de ser, en el pueblo no confía. Viva la esperanza, ayuda a la voz. Viva la esperanza, ayuda a la voz. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva de él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Dios Yo no me quiero ver, el día que Cristo venga Yo no me quiero ver, no me quiero ver, quiero irme con él Yo no me quiero ver, no me quiero ver, quiero irme con él Y yo no me quiero quedar, porque la Cristo ya está Y yo no me quiero quedar, porque la Cristo ya está Y yo no me quiero quedar, porque la Cristo ya está Y yo no me quiero quedar, porque la Cristo ya está Y yo no me quiero quedar, porque la Cristo ya está Y yo no me quiero quedar, porque la Cristo ya está Y yo no me quiero quedar, porque la Cristo ya está Y yo no me quiero quedar, porque la Cristo ya está Y yo no me quiero quedar, porque la Cristo ya está Y yo no me quiero quedar, porque la Cristo ya está En la batalla atrás de cuatro años yo ganaré la batalla. Ella rotary en otra batalla en una lever daga del Sol volverá. En una luján blanca Cristo volverá con poder y gloria. Cristo viene otra vez y nos llevará desde el cielo del mar Y nos llevará, oremos hermanos, por la verdad Y nos seguiremos, por ser un mal Oremos hermanos, por la verdad Y nos seguiremos, por ser un mal Cristo marido con Dios, con el Señor, con el Señor Cristo marido con Dios, con el Señor, con el Señor Y yo, yo lo estoy esperando Amén, 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 amén Cristo marido con Dios, con el Señor, con el Señor Cristo marido con Dios, con el Señor, con el Señor Y yo, yo lo estoy esperando Amén, 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 am Cuando Cristo venga y gloria, yo no me voy a quedar, serán levantados con poder, serán levantados con poder, para la nueva división. Cuando Cristo venga y gloria, yo no me voy a quedar, serán levantados con poder, serán levantados con poder, para la nueva división. Cuando Cristo venga y gloria, yo no me voy a quedar, serán levantados con poder, 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 serán levantados con de Dios está aquí para todo está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí una vez más si el Espíritu de Dios si el Espíritu de Dios está en este lugar un hijo un hijo si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí para muévete en ti muévete en ti toda mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en ti mi Dios es el Espíritu muévete en ti muévete en ti oh sí muévete en ti oh muévete en ti oh vibrate en mi corazón llena mi vida del corazón lleve en ti Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar.